Este es el área en donde Catalina Martínez, esta mujer hispana, fue arrestada hace un poco más de dos semanas cuando estaba dejando la Interestatal 285 en esta dirección. Aquí un oficial de la policía de Sandy Springs la detuvo por cometer una falta vehicular. Ahí le dijo a ella que tenía una orden de arresto porque tenía su licencia suspendida. Pero ella le mostró unos documentos que demostraban que ya había pagado anteriormente otra falta de tráfico y que la corte le había entregado este mismo papel en el que decía a los oficiales de policía que no la arrestaran. Algo ha pasado en el sistema, dice su abogado. Y me sentí impotente porque se los mostraba al policía y el policía decía, eso no es mi problema, usted tiene que arreglar esto con la ciudad de Atlanta. El 27 de abril, después de pasar una luz en rojo sobre el puente de la 285 y Roswell Road hacia el sur, ahí comenzó su pesadilla, dice. Es una humillación, o sea, y yo sola, o sea, ¿quién iba a pensar? Martínez tuvo que pagar cerca de $1,500 en fianzas, además de permanecer detenida por casi cuatro horas en la cárcel de Fulton. Su abogado dice que ella pagó hasta el cargo por no llegar a corte y los cargos que generó en su momento la orden de arresto el año pasado. La orden de retirar la suspensión no fue ingresada dentro del sistema correctamente. Y como resultado de eso, cuando el oficial de policía revisó su licencia en el sistema llamado GCIC, no tuvo alternativa más que de arrestarla y llevarla a la cárcel. Pensé que ya todo había estado resuelto. Pero el Departamento de Licencias, DDS, dijo a Telemundo Atlanta que el problema de la suspensión de Martínez no fue culpa de ellos, sino de la corte, la cual no envió la documentación correcta. En un correo electrónico enviado a Telemundo Atlanta, este dice La información enviada por la corte contiene errores, lo cual causó que la licencia fuera suspendida. Este abogado dice que están estableciendo el grado de responsabilidad de la corte de Atlanta o si hubo negligencia por parte del DDS para manejar este caso. Si eso no llega a arreglarse, la demanda va a presentarse en representación de la señorita Martínez por acusación injusta, arresto ilegal y violación de sus derechos civiles. Algo en la mitad, alguien no hizo lo que tuvo que haber hecho. ¿Y por ellos yo tengo que pagar esto? El abogado de Catalina Martínez dice que también está representando a nueve personas más que han pasado por la misma situación de esta mujer hispana y que están estudiando demandar no solo al DDS, sino a la corte que ha cometido el error en donde los papeles o los documentos no se han hecho llegar. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.